Les damos la bienvenida al doctor Federico Pellinoble, al doctor Gabriel Orce-Renis. Un placer tenerlos acá. Igualmente, Daniela. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero queremos conocer qué motiva la realización de estas jornadas en Tucumán, por qué es importante y después para quién están destinadas. Correcto. Bueno, la Academia de Ciencias de la Salud tiene como principal función, según su estatuto, la promoción de la salud en todos los aspectos posibles. O sea, el apoyo a la investigación en salud, el aconsejamiento a instituciones cuando la soliciten y en general el tratado de lograr un nivel de excelencia en salud. Y nos hemos tomado justamente como propósito de hacer una reunión anual, este es el tercer año que la hacemos, con la finalidad de promover la investigación, difundir conocimientos recientes y actualizados sobre cualquier aspecto de la ciencia entre todos los profesionales de ciencias de la salud. Porque hago una pequeña aclaración, el nombre lo dice todo, Academia de Ciencias de la Salud. A pesar de que tanto Federico como yo somos médicos, no hay solamente médicos. Hay médicos, psicólogos, bioquímicos, enfermeros, inclusive un par de ingenieros. Investigadores. Muchos son investigadores. Yo mismo he sido investigador del CONICET. Entonces, toda esta gente que está, todo profesional universitario que tenga alguna actividad que repercuta sobre la salud puede ser un candidato a miembro de la academia. Y en este caso, en esta reunión hemos organizado que las actualizaciones y discusiones se hagan sobre cuatro temas centrales, que son algunos de importancia muy obvia, por ejemplo, salud pública, inclusive salud pública y su relación con la enseñanza de las ciencias de la salud. Salud ambiental, que es una cosa de importancia capital para el futuro de la humanidad. Un tercer tema, que creo que va a ser ya más bien Federico, que es el tema de las TICs, o sea, las tecnologías de la información y la comunicación, que tienen que ver con, desde la enseñanza de las ciencias hasta el procesamiento, la obtención y procesamiento de datos científicos. Y el cuarto es la medicina traslacional, que es un poco menos conocida. Se refiere a la investigación básica. Yo he sido investigador básico durante muchos años y uno sabe que lo que uno produce se publica y a lo mejor pasan 20 años antes de que tenga actividad práctica. La medicina traslacional, a diferencia de eso, es investigación básica que tiene una aplicación clínica casi inmediata o a muy corto plazo. Y además eso es una tendencia mundial. Sí. Los países más desarrollados tienden a tener en las mismas universidades, universidades que son a la vez hospitales, tienen la posibilidad casi de aplicar los conocimientos de la universidad, de laboratorio, casi directamente o mucho más rápido que en Argentina, por ejemplo, empezar a practicar y a estudiar casos, tomar muestras de los pacientes y a la vez estudiarlas y pasar los resultados de un lado al otro, ¿no? Todo eso es cierto. La idea es tomar un poco esa premisa. Tucumán tiene un instituto específicamente de medicina traslacional. Exactamente, que están haciendo trabajo de micro determinaciones a desarrollo molecular de drogas, la llamada medicina molecular, que tiene mucho que ver con el conocimiento íntimo de la materia en muy pequeñas porciones y de qué manera eso funciona, con lo cual se puede ver cómo modificarla cuando está alterada por la enfermedad, por ejemplo. Bueno, ese es el caso del INCA, el Instituto de Triple Dependencia entre UNT, CONICET, CIPROSA, donde los investigadores incluso estudian enfermedades neurodegenerativas y prueban drogas, posibles tratamientos, obviamente que están en etapas iniciales, pero digamos, eso es un poco lo que sería medicina traslacional, llevarlo a su aplicación o tratar de llevarlo a su aplicación más rápido. Ahora, eso sí, los ensayos de drogas no se hacen con seres humanos. No, claro. Se hacen con cultivos tisulares. Cultivos celulares, primero, hasta que van avanzando. Pero bueno, esa es la idea de un poco de tener como más conexión entre la ciencia básica y la ciencia aplicada, ¿no? Exacto. Hablábamos de las nuevas tecnologías y ahí, digamos, entra mucho la parte del doctor Pellinoble porque también hay un instituto en la universidad que articula bastante lo que es la parte de ingeniería con la parte de medicina, ¿no? Sí. Bueno, dentro de las jornadas de la academia se va a dar esto de las tecnologías de la información y de la comunicación, los tics, ¿no? Que en realidad tics es todo lo que permite una optimización de la comunicación en lo que hace a salud, programas de salud a nivel social, político. Llegar a lugares, por ejemplo, que no tienen acceso, por ejemplo, la telemedicina rural, por ejemplo. Entonces uno habla de telemedicina, de la parte de educación a distancia, educación a la comunidad también en temas importantes, por ejemplo, en epilepsia, en Parkinson, en cualquier enfermedad, en diabetes, hipertensión. Llegar a lugares que no se podía llegar con la tecnología esta porque ahora uno tiene la posibilidad a través de los medios, digamos, que hay. Hay un sistema nacional de comunicación que es el sistema de telesalud. El sistema de telesalud es una red que se armó hace un tiempo atrás, se llamaba cibersalud. Entonces hay nodos en todas partes, en todos los hospitales, por ejemplo, está Fidel Valle, en Leales, en Tranca, etc., etc., en el hospital Padilla, Avellaneda. De pronto uno quiere educar a la comunidad en epilepsia. Entonces uno hace un programa educativo. Después hace las escuelas, las escuelas de epilepsia. Uno puede llegar a lugares inaccesibles, ¿no es cierto?, con impacto, ¿no?, con impacto. O sea que las charlas pueden estar dirigidas tanto a los profesionales mismos de la salud como también a la población. Digamos, hay una bajada también de los temas para que también pueda aprender la gente algunas cuestiones básicas. Por ejemplo, contábamos epilepsia. Ustedes tuvieron una jornada hace un tiempo atrás en Tucumán, que fue, digamos, también a través de las nuevas tecnologías. Y ahora se viene uno en Salta también que tiene que ver con epilepsia. También, con la telemedicina. Y la telemedicina que va para todo el país. Exactamente. Entonces uno a nivel remoto, por ejemplo, viene un profesional goroso, Gustavo Goroso, de Brasil, de la Universidad de San Pablo, a hablar sobre estos temas de monitoreo remoto de señales biológicas. Entonces uno a través del celular, ¿no es cierto?, puede ver cuánto, por ejemplo, un plan sobre obesidad infantil. Entonces uno, lo que sea, uno tiene un elemento y ese elemento registra las variables, tanto fisiológicas como ciertos datos. Entonces la data, la data base, porque estamos hablando de la data, de la nube, se sube esa información, se la analiza la información y se pueden hacer programas, programas tanto en la parte educativa como control de ciertas patologías como obesidad, como diabetes, como hipertensión, en poblaciones. O sea, es una herramienta fantástica, el límite es la imaginación en todo lo que, inclusive viene el asunto de la inteligencia artificial con la producción de algoritmos para mejorar la atención y la calidad de los diagnósticos, siempre el ser humano presente, obvio. Pero bueno, todas estas tecnologías que a uno le parecía un poco imposible, la tecnología lo está dando, está dando ese paso, ¿no? Bueno, básicamente casi todo lo que es atención de la salud está mediado por la tecnología, desde la ficha del paciente, cuando uno va a hacerse ver, hasta cualquier estudio, incluso hoy en día se le manda a veces el estudio, los resultados del estudio por WhatsApp, por mail, por la forma que fuera, ¿no? Es un poco la telemedicina, ¿no? La telemedicina es eso, inclusive ya, inclusive se van a colocar en ciertos consultorios, lo que se llama un pre-doc, o sea, antes que asista a la consulta con el médico, el paciente puede introducir ciertos datos en un sistema que después en la consulta llegan al médico, o sea, toda la tecnología esta de la comunicación va a avanzar a un ritmo muy rápido, y si uno la... pero hay dos cosas, una, el conocimiento, hay que tener el conocimiento para poder hacer la parte educativa, o sea, conocimiento y la educación, van juntos. Exactamente. Pero además la tecnología ha invadido todos los ambientes, es muy difícil en este momento ir a la consulta de un médico y no encontrarse con que encima del escritorio del médico hay una computadora abierta, ya no se anota más en la ficha, o menos muchos no lo hacen. El celular, bueno, el celular ha permeado todas las capas de la sociedad en todos los aspectos. Es cierto. Pero en este caso ya el uso de la tarjeta de cartón, de cartulina, que se anota... Ya no se usa más, está en toda la base de datos. Prácticamente todas las pantallas se usan en la base de datos directas. Ahora, así como mencionaban recién a Goroso, ¿Goroso? Goroso, Gustavo Goroso. Es uno de los expositores. ¿Quiénes más están llegando a nuestra provincia para exponer en estas jornadas de la Academia de Ciencias de la Ciudad? Bueno, una de las personas más notables que tenemos es un presidente de la... Bueno, fue presidente de la Academia Boliviana de Medicina. Ya no es, dejó de ser hace pocos meses, pero en este momento es el presidente de la ALANAM, que es la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, que agrupa todas las academias nacionales de medicina de todos los países de América Latina, o sea, toda América del Sur, más América Central, y de España y Portugal. O sea, ahí hay una potencia académica muy grande y concentrada. El año pasado, en el mes de agosto, hubo justamente una reunión en Buenos Aires, a la cual nos invitaron, a pesar de ser la academia más joven de la Argentina, de las tres que hay que tienen que ver con la medicina, la nuestra es del siglo XXI. La anterior era de Córdoba, que fue creada en el siglo XX, en la década de los 70, y la anterior a esa fue la de Buenos Aires, que fue creada en 1822. Así que vamos creando una academia por siglo, y en este siglo nos toca a nosotros. Los más jóvenes y los que estamos en este momento batiendo las banderas. Y bueno, hay mucho entusiasmo por esto. El público al que está dirigida esta reunión en general, fue o es todo personal que tiene que ver con ciencias de la salud. O sea, los profesionales de ciencias de la salud, los estudiantes de la ciencias de la salud, nos interesa mucho, porque es muy importante que el estudiante vaya avanzando con el nuevo frente de conocimientos. Y estos son reuniones de actualización muy importantes. Y de integración de conocimientos, ¿no? De integración, sí, se discute a muy alto nivel los problemas más actuales, los más acuciantes, y es muy importante que el estudiante se vaya formando con esos temas. ¿Y cómo hacen los interesados en inscribirse, en pedir informes, hasta cuándo tienen tiempo de presentar trabajos? Bueno, el pedido de informes y demás cosas que tengan que ver, demás detalles que tienen que ver con nuestra reunión, los pueden encontrar en la página de la Academia de Medicina de Tucumán. Nosotros tenemos el afichecito y ahí están los datos. Ah, perfecto. Para que puedan ingresar a la página, que es a la Academia de Ciencias de la Salud de Tucumán, punto wordpress.com, ahí puede ingresar. Tenemos que acortar un poco ese título porque es difícil de memorizar. Pero es fácil si uno piensa que es la triple W, luego Academia de Ciencias de la Salud de Tucumán, un solo tirón, punto wordpress.com, punto ar. Y ahí pueden ingresar y descargar los archivos con las ponencias, el formulario de descripción. Están todas las informaciones. Está el programa completo y actualizado, están los requerimientos para presentar trabajos, descripción de las cosas, y además, inclusive, pueden consultar de las dos últimas reuniones cuáles fueron los temas y qué se hizo al respecto. Bien, resumen. La fecha original de presentación de trabajo iba a ser este lunes pasado. Se postergó. Se postergó justamente porque había mucha gente que decía, no llegamos a tiempo, se postergó hasta mañana formalmente. Hay que decir también que las jornadas son el miércoles 21, el jueves 22, en el Colegio Médico de Tucumán. O sea, próximo miércoles y jueves, en el Colegio Médico, en la calle Piedras. En la calle Piedras, el 400. Sí, en el Colegio Médico que muy generosamente nos permite el uso de sus instalaciones, por lo cual les queremos presentar nuestro agradecimiento público porque se portan muy bien con la Academia. La Academia no tiene local propio todavía, ni lo va a tener durante un tiempo. Son jovencitos todavía. Estamos todavía, no sé si hemos llegado a la adolescencia todavía, pero bueno, estamos en eso. Muchísimos éxitos entonces para el miércoles y jueves, en estas terceras jornadas de la Academia de Ciencias de la Salud. Perfecto. Muchísimas gracias y muy agradecido por la invitación y la posibilidad de difundir esto. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias. Bueno, ustedes escuchaban al doctor Federico Pellinoble, al doctor Gabriel Orserremis, contándonos de estas terceras jornadas de la Academia de Ciencias de la Salud.